Desde Julio Caguaya, quien falleció en el accidente de un minibus en Urujara, denuncian que el vehículo no tiene SOAT y piden que se recupere el dinero de la víctima. La familia de Julio Caguana Mamani, de 60 años, que falleció en el accidente del minibus en Urujara, llegaron hasta la morga del hospital de clínicas. Ellos denuncian que el vehículo no tiene SOAT, quieren que los dueños se hagan cargo de los gastos. Podíamos sacar ya a las 2 de la tarde, pero a la última hora nos indican que el chofer, el auto no tiene SOAT. Yo pienso que si no tiene SOAT, creo que sus familiares tendrían que hacerse cargo. También denunciaron que hasta el momento no se les entregó el dinero que llevaba el fallecido, ya que era comerciante y solía hacer viajes a la ciudad a comprar productos. Denunciaron que desaparecieron 12 mil bolivianos de la ropa de la víctima que murió en el accidente. 12 mil bolivianos, 11 mil, así siempre llega. Entonces, de plata no hay, ahora vacío está.